Hay novedades en la causa contra Suris, procesado por narcotráfico. Emilio. Así es, y la verdad es que se está llevando una figurita de las más pesadas de la ley de drogas. A ver, Juan Suris se lo está acusando en este momento de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas. Esto nos da una calificación de 6 a 20 años. O sea, el juez considera que es el jefe de la banda. Ahora, obviamente me decían ayer en el juzgado, no lo vamos a encontrar con cocaína. Las personas que manejan bandas de cocaína no tienen la cocaína encima. Claro, también se procesó a Carlos el Chino Alberti, que al parecer sería uno de sus laderos que sí tenía cocaína. Estaba cumpliendo condena por 17 kilos de cocaína y le habían encontrado en septiembre del año pasado un kilo, casi un kilo. Tenemos otro más, Roberto Miranda, Romero, perdón, Miranda, con un kilo y medio. Estos serían los laderos, esta sería la prueba más importante. Obviamente, en las escuchas lo que se ve es la coordinación. ¿Qué surge de este expediente, de esta resolución? La connivencia policial con un montón de ejemplos. Lo pone el juez en la resolución de 64 páginas. La policía no solamente sabía, sino que también permitía. Y al parecer cobraba. Todo esto, por supuesto, hay que demostrarlo. Se habían pasado los 10 días, obviamente. Había que decidir si le daban preventiva o no. Tiene preventiva o lo están trasladando a una cárcel común. Emilio, ahora más allá de Suri, ¿se investigará esta línea que estás marcando? Yo creo que sí. A ver, esto lo tiene que hacer el fiscal general de Bahía Blanca. A él le pasaron este delito. El fiscal ya habló de alguna policía. Incluso a Suri ya le habían avisado que lo iban a detener y por eso logró escapar. Ahora les quiero contar que esta causa por narcotráfico es importante. Pero otra causa que a mí me parece mucho más grave, aunque la pena va de 5 a 10 años, son las facturas truchas. Suri, cuando va a declarar a Bahía Blanca, dice, yo no soy narcotraficante. Soy un simple vendedor de facturas truchas. Facturas truchas por millones y millones de pesos. O sea, se autoincriminó. En un delito tal vez mayor. Obviamente que el delito es mucho más grave por el daño que debe estar causando. Porque esa plata, son plata de impuestos. Es plata que va para hospitales, para escuelas, etc. En ese sentido, me confirman algo que se venía diciendo. Y es que parte de estas facturas truchas iban a entes públicos de distintos órdenes. Nadie está diciendo si son de la ciudad de Bahía Blanca, provincia o nación. Pero existe. Y también, obviamente, de empresas privadas. Emilio, gracias. Gracias. Y